La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, expresó su desacuerdo con la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, como resultado de la consulta impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Te podría interesar, AMLO anuncia la cancelación del aeropuerto en Texcoco en un comunicado. El líder de la CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz, pidió al próximo gobierno federal que continúe con la construcción del NAIM, pues es una obra clave para afrontar insuficiencias y soportar un mayor crecimiento del país. Cervantes Díaz señaló que no podemos aceptar el resultado porque existe un principio de derecho que establece que los cambios no pueden ser retroactivos, especialmente cuando se han invertido ya más de 100 mil millones de pesos. ¿Qué caso tiene tirarlos? Preocupación por la estabilidad del país expresó su preocupación por la estabilidad y el crecimiento del país aseguró que no es una necedad, ni la defensa de interés individual, sino el resultado del análisis de los abundantes argumentos, y datos técnicos que se han puesto sobre la mesa a lo largo de los últimos meses. Sobrayó que, con base en ello, y tomando en cuenta el avance en la obra de Texcoco, y la expectativa que se ha formado en los mercados, nos parece claro que esa es la opción correcta. Mientras que la opción Santa Lucía, asociada a la adecuación del actual aeropuerto y el de Toluca, habría que empezar a estudiarse. Procedimiento ilegal respecto al carácter vinculatorio que se ha atribuido a la consulta que concluyó ayer domingo, señaló que no es correcto porque, dadas las muy entendibles circunstancias, no se trató de un procedimiento legal. Realicó que la consulta es importante como instrumento para conocer una primera opinión ciudadana pero sus resultados no pueden ser mandatorios. ¡Suscríbete al canal!